Hola, hola queridos estereofónicos, hoy me encuentro súper honrada porque tenemos un artista de talla internacional y para nosotros es un gusto poder conocer estos cantantes y artistas que mejor dicho están revolucionando la industria del género urbano y hoy estoy súper complacida de tener a vos a desde el panamá hola un gusto tenerte por aquí con nosotros agradecido con tu tiempo con la entrevista en verdad y bueno estamos aquí activos no y nosotros aquí súper sorprendidos porque este chico con tan sólo 24 años está haciendo un boom a nivel internacional escuchen esto 500 millones de streams y más de 200 millones de visualizaciones en los vídeos y eso es un montón en cuestión de números wow déjame decir que nosotros aquí súper sorprendidos además que tus números están siguen siguen creciendo has tenido estás en el top 50 del global spotify top 100 del apple music top 50 en el viral de spotify en más de 40 países y ha sido merecedor de un montón de premios y eso no lo logra cualquiera entonces qué gusto para nosotros tenerte aquí hablemos un poco para comenzar de humberto ceballos de cuando empezaste con todo esto porque el arriesgarse genera inseguridad miedos ansias que va a pasar cómo llega esta oportunidad para empezar a decir la música es lo mío me voy a arriesgar pase lo que pase bueno en verdad en el momento que yo decidí hacer música no tenía nada que perder eso que si me arriesgaba o no tal vez no o sea si me arriesgaba podría cambiar todo si no me arriesgaba seguía como lo mismo pues me entiendes y nada obviamente me llamó la atención o sea no en mi mente no estaba hacer ser artista ni ser cantante ni nada sabía que cantaba pero como que hasta ahí pues me entiendes nunca me viene esta posición que estoy ahorita mismo me presentaron a quien es mi manager y mi productor hoy en día en una barbería de ahí una amistad que me escuchaba de repente tirar música en la calle y eso no que le dijo que el que yo cantaba este y lo otro y y nada ahí hicimos la relación como quien dice me llevó a dar una vuelta le cante dos canciones y de ahí en adelante que es como quien dice involucrado en lo que es la música no? y bueno obviamente fue un proceso fui evolucionando porque vuelvo y te lo repito no era que yo quería ser cantante eso no tenía ni un poquito de práctica de nada o sea era como estaba muy 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 amateur pero pero obviamente poquito a poquito fui o sea soy de la persona que le gusta escuchar muchos consejos y eso pues entonces fui como adquiriendo todo eso fui evolucionando fui innovando y hasta bueno hasta llegar quien soy hoy en día en qué momento sientes que hay un antes y un después o sea todo iba normal empiezas a incursionar pero está allá y ya te empiezan a reconocer empiezas a notar que todo está cambiando y ya wow esto empieza a ser tu carrera empieza a ser tu trabajo de día a día y las cosas cambian absolutamente yo creo que el cambio en sí en sí el cambio en mi vida empezó con una canción que saca acá en panamá que se llamaba lollipop y bueno fue como mi primer intento de hacer una canción comercial entiendes pero o sea como como la jerga de nosotros pero es como el flow comercial comercial me entiendes que en ese momento todavía ni siquiera está firmado por sony ni nada y esa canción me la escucharon en si no me equivoco estuvo como el número 2 en paraguay y uruguay nuestros países y en méxico también llegó llegó como a sonar pero en poquito al lado me entienden no tenía como ese empuje ya luego seguí sabí que ese era el camino seguí como quien dice intentándolo saqué varias después de esa me mató entre otras más y hasta que vino hasta que vino hecha para mí que es como que mi primer paso gigante afuera o sea internacionalmente fue como mi primer paso y bueno gracias a dios me salió súper 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 bien en verdad fue una canción que la hice en medio de la pandemia y obviamente sentía el vice con esa canción pero o sea se fue como se me salió de las manos pues como que fue mucho más grande de lo que yo pensé claro además que llegaste a muchos rincones del mundo en los comentarios la gente le encanta hasta cuando has hecho colaboraciones cuando estuviste con cali y el gandhi entonces aquí se abrieron un montón las puertas para ti porque a nivel internacional ya te estabas dando a conocer bastante pero entras acá al mercado colombiano también guau quién es quién es vos a todos querías saber y esta canción también fue un éxito hoy en día cuenta con más de dos millones de reproducciones sí claro la canción no tiene mucho tiempo de haber salido en verdad en panamá en panamá en panamá se escuchaba en panamá se escuchan mucho esa canción la relación fue o sea la conexión fue mi manager si no me equivoco y el manager de ellos que me mandaron como él la pista el audio y yo lo escuché y el medio papi ese es el cal cali y dandy y o sea digo no yo lo escuchaba me entiendes como que lo respeto lo o sea y es un honor un honor en verdad grabar con ellos y que iba a probar a mí mi letra que le gustó en verdad fue para mí como que un logro me entiende que una persona grande te diga que lo hiciste bien es un logro y te agradeció como en verdad por la oportunidad y bueno pero próximamente vuelve a colaborar con ella en verdad genial genial dentro de los detalles de los artistas hay muchas cosas que no conocemos horas de ustedes viajando durmiendo no sé en aeropuertos conciertos trabajar hasta tarde descansan cuando tienen cuando los demás estamos trabajando todo se empieza a cambiar cuáles fueron de pronto esos sacrificios que has tenido que realizar en medio de todo esto yo creo que todavía estoy en ese proceso de sacrificio no es como que no hay que no hay que bajarle me entienden porque yo yo creo que el error está como un ejemplo es una canción con mucho para mí ok ya con esa por decirlo así otros artistas no digo todo pero ciertos artistas por decirlo así sacan una canción como esa para pegar o duro sumaron con nosotros acá y ya como que se recuerda no entiende pero yo creo que para que la carrera sea extensa hay que hay que se necesita demasiado sacrificio pero que no nos damos al momento de descanso sino de seguir luchando y trabajando por lo que uno quiere y hasta donde uno quiere llegar como uno quiere ver se entiende y para ser que trabaja mucho con la canción de ella quisiste retratar un poco esa atracción hacia la mujer independiente fuerte y que muchas veces es juzgada antes de que sea conocida eso es me pareció muy interesante bueno ella ella era una muchacha que es una muchacha que soltera en su apartamento vive con una amiga tiene su carro tiene su trabajo o sea todo ella se paga su sal a la discoteca se toma fotos sexy y ciertas personas tenían un pensamiento erróneo hacia hacia ella me entiende muchas personas piensan de ella mal porque otra persona simplemente los dios pero no conocen a la persona creo que todo cambia cuando uno conoce a la persona de cerca que eso fue mi posición no no conoció a la persona escuché mal pero cuando conoció la persona me di cuenta que era todo lo contrario a lo que a lo que estaban rumorando por ahí así que yo sea la mejor manera de expresar mi punto de vista lo que siento pienso mi emocionado como sea escribiendo me entiende así que yo apenas que vi la situación yo analicé yo ok ok voy a escribir y me salió esa canción y creo que muchas mujeres en verdad tienen que pasen por esa misma situación me entiende aunque es algo que por lo que he visto no le meten como mente pues a eso como que están hablando más de mí es normal pero yo en mi punto de vista porque me di cuenta que simplemente lo que decían de ella era lo que ellos querían pensar de ella no lo que ella dentro de la industria de la parte urbana que están a nivel mundial a la gente le encanta por eso en los listados cada vez vemos más este tipo de género y cada uno tiene su esencia para ti cuál ha sido eso que pronto lo que tú percibes que es tu éxito es lo que más que es lo que más te dice la gente y por ello te adoran tanto no sé es que no se me dicen varias varias cosas yo creo que en verdad porque no sé soy como muy humano o sea sí como muy me entienden y mi papel de artista lo mezclo como con eso entiende entonces yo creo que es cool que 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 o sea que personas del público no te vean como simplemente un artista que canta las canciones sino como que hay el vídeo lo que yo viví me entiende el sintió lo que yo sentí y transmití eso y es como que el culpo me entiende que me van haciendo cosas como de como normales y es como que la gente quiere quiere ver como eso yo creo que eso conecta mucho más con la persona y yo soy muy real a lo bien y a lo mal yo soy muy real entiendo entonces yo creo que eso lo que engancha a la gente conmigo y si como tú quieras ser recordado para llegar pasar los años como te gusta que la gente o sea que tome esto de tiga cuando escuchen mi música cuando hablen de mí esto es lo que yo quiero que se lleve el que cambió todo como el que cambió todo la verdad en qué parte del mundo allá en panamá esa primera vez que hay que ibas pasando y un pan dijo él es goza o la foto que te pidieron primera foto no recuerdo de verdad la primera foto que alguien me pidió no 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 la recuerdo no sé está difícil eso me está poniendo a buscar un archivo de recuerdos genial o sea que ese baúl está súper lleno ya está a reventar imagínate si te puedo decir la primera vez que sea fuera del país alguien me como que me pidió una foto me vio en un mall y yo quedé como que una persona para mí fue como un millón de personas fue una sola persona que me dijo tú eres boza yo si una foto yo ok y entonces me sentí como que todo el mundo me conoce no entiendes fue como todavía todavía no había logrado lo que es lo que no grabar y también pero claro cosas que llenan y uno se siente bien por eso entiendo cuál ha sido hasta el momento ese escenario o ese público que para ti significaba bastante porque claro si hablamos a nivel general todos son muy importantes pero siempre va a haber un escenario un público una ciudad un país que representa mucho más que los demás por equis oye motivos que te sintieras así súper nervioso que no pudiera dormir la ansiedad cuál era el más esperado hasta el momento y que ya sueño cumplido era acá en miami porque no sé o sea en miami me entiende y no estaba como acostumbrado a eso ya yo tenía por decirlo así los shows acá en panamá comprados en el sentido de que ya sabía cómo cómo interactuar con la gente ya conocía todo el mundo y allá es diferente allá todavía no ha encantado pero si es como si ha ido a eventos fía a premio juventud ya ni siquiera cante tú eres presentador o sea nunca en mi vida había presentado entiendes y son estaba estaba con ya trae y yo hermano me están sudando las manos y hace frío no sabía qué hacer verdad pero sí en verdad fue cuando termina se lo bajé y respire y como que pasó verdad fue una de las experiencias más no se va a olvidar nunca en verdad sería toda baja muy era mucho miedo es súper que se perconocer te ha pasado de pronto lo puesto hay artistas que cuando tienen como esa esa carga emocional de eso tiene que salir bien y todo sale bien pero después de ello hay un post de emoción que de pronto lleva a la depresión por esa misma ansiedad de que vaya a pasar más adelante pero es algo que que no se controla sencillamente sucede por porque el éxito conlleva eso que ha pasado de pronto algo así tal tal vez de otra manera de esa manera tal vez no pero creo que son cosas que uno a uno va como aprendiendo a superar entiende ya tú sabes que en tal momento en tal situación puede que te sientas así si miras para allá bueno entonces en tal momento estás en tal situación no mire para allá entiendes como que ya sabes que si pasas por ahí va a pasar esto y eso creo que todavía no y ojalá no suceda lo más que puedo ahorita mismo en ciertos pedazos es como cansancio es lo más porque estoy de aquí para allá por acá es como que lo único pues pero en verdad por por todo lo demás súper súper animada y cuál ha sido el mayor consejo que ha recibido en el último el último consejo hay un consejo que tal vez no ha sido el último pero creo que es el que más me ha marcado y me lo dijo ay fue en miami o mar alfano le dijo mar alfano me preguntó por algo sacamos una conversación normal y me preguntó por algo no recuerdo que como que si yo sabía hacer algo pues dentro de la música y yo le dije como que sí y él me dijo tú no sabes tú no sabes nada yo que como que pero si yo lo sé hacer entienden como que yo no lo sé hacer si lo se hace y él me dijo uno siempre está aprendiendo o sea hoy puedes así pero mañana puede ser otra manera y tienes que aprender a hacerlo de otra manera y quedó quedó como que eso se me quedó aquí yo creo que lo voy a utilizar para toda mi vida como un consejo también muy humildemente o sea de que siempre tienes que estar abierto a que claro exacto y entonces hay uno en el error me entiende uno siempre tiene como que está abierto a eso a aprender a nutrirse a la persona que ellos mismos están aprendiendo todavía y uno me entiende entonces eso ya como que me marcó y ya hoy en día de repente tú sabes esto bueno sí pero si sabes hacerlo de otra manera me puedes enseñar eso cuál es el de dentro de tus tesoros de la infancia cuál es el más grande que para ti todavía significa dentro de mis tesoros en la infancia me hiciste buscar en el archivo que está atrás desde los recuerdos allá un recoto puede ser también un recuerdo algún momento lo que yo disfrutaba cuando era un niño era ver películas con mi mamá y mi papá y mi hermanito en la misma cama o sea todos dormíamos todos en la misma cama y veíamos películas y eso pero como era como si estuviéramos en el cine en un cine de alta gama o sea se sentía como así momentos súper lindos cuando recibiste tu primer sueldo por ser un artista y toma esto lo lograste con tu sacrificio con tu esfuerzo con tu dedicación que hiciste con ese primer pago el primer pago en un show la primera vez en un show si no me equivoco fueron no recuerdo bien pero creo creo como 37 dólares porque eran como 200 y algo o si 300 no recuerdo entre 6 éramos 3 artistas y 3 3 manager y estábamos empezando entiendes éramos no éramos éramos como éramos solitos o sea cada uno tenía su carrera pero éramos como unidos por los tres entiendo se decimos como una sociedad y ese fue mi primer y con esos 37 dólares no hay que viene ahora para lo que queda este año bueno este año ya terminó a mi álbum noviembre se vayan al bucle me faltan cinco canciones más fuerza acá que son las que van a finalizar el álbum y nada y al final de año en noviembre si en noviembre también es el ozuna fes en cancún tengo los unos tres en un co y en maya me también tengo el otro festival para el diciembre hay lo y el billboard los billboard que son en españa y ahora y también que haya pegaste súper fuerte en las noticias los periódicos online de españa al otro continente al imagínate todo desde esa distancia y ya allá son las cosas también sí gracias a dios en verdad no sé si de centroamérica y eso es europa no es como que wow llegué al otro lado al mundo nosotros acá súper contentos de ver este éxito que estás teniendo estos números están creciendo mucho además que la acogida de la gente es positiva muy positiva ya casi nada más en youtube ya casi vas a dar un pilín de llegar al millón de suscriptores y eso para cualquier artista luego de tanto batallar todo lo que hay detrás de composiciones grabar dar a conocer este tipo de espacios de difusión y que las cosas no estén funcionando felicitaciones para ti estaremos ahí en conexión para seguir apoyándote y que sigas creciendo mucho más muchas gracias en verdad agradecido con tu tiempo con la entrevista y gracias por todo